Quebrada Rajucolta, Parque Nacional Huascarán, Huaraz, Ancash, Perú. Nos encontramos con el grupo Huiracocha Perú, ya llegando hacia la laguna Rajucolta, al fondo del nevado Huantan. Y vamos a hacer un paneo para que puedan ver cómo es esta quebrada, ya acá en la parte alta no hay glaciar. Acá está el Uruguay Raju, ya todo el valle que estamos caminando para llegar a la laguna Rajucolta. Y acá la naturaleza nos sorprende con sus impresionantes caídas de agua, es precioso. La flora altoandina, la variedad de las especies y la flor que abunda bastante por aquí también viene a ser la flor del tauji, la flor morada que se puede apreciar. Vamos a continuar un poco más, ya falta algo de media hora, algo así nomás, 20 minutos para poder llegar al espacio que estamos yendo tomando las fotografías para poder llegar a la laguna. Ok, entonces avanzamos y me despido con esta vista del nevado Huantan. Les invito a que puedan venir y participar y disfrutar de Huaraz, paraíso natural terrenal.